¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las diferencias entre el aprendizaje autónomo y el asincrónico? Yo soy Romujica y estás en Docente 2.0 y hoy vamos a hablar un poco sobre algunas diferencias en el aprendizaje. ¿Cuáles son las diferencias entre el aprendizaje? Sino que los estudiantes y docentes también disfrutan al incorporar actividades de aprendizaje autodirigido, autónomo o de aprendizaje asincrónico. El aprendizaje autónomo es un enfoque de aprendizaje donde los estudiantes tienen el control de regular sus actividades de aprendizaje y la autonomía para controlar sus procesos de aprendizaje. En cambio, en el aprendizaje asincrónico, los estudiantes acceden a la información, demuestran lo que aprenden, se comunican con sus compañeros y educadores en su propio tiempo. Eso significa que los estudiantes no tienen que estar todos en una clase en línea al mismo tiempo. Pero antes de continuar, si no estás suscrito a nuestro canal, asegúrese de darle clic al botón de suscripción y activar la campana para que reciba notificaciones instantáneas de nuestros nuevos videos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el aprendizaje autónomo y asincrónico? A continuación, listaremos algunas de las principales diferencias. Veamos. El aprendizaje autónomo. Este tipo de aprendizaje promueve la identificación de metas, asimismo los estilos de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje está centrado en el proceso y soporte para mejorar sus habilidades de memoria. En contraste, el aprendizaje asincrónico presenta menos obstáculos para el aprendizaje. Su flexibilidad admite que el estudiante aprenda a su propio ritmo. No posee barreras de tiempo y se apoya en el escalado de las actividades. Por lo tanto, al integrar las actividades de STEAM en el aula de clase, una manera excelente para que los educadores amplíen la gama de temas y conceptos que cubren durante la instrucción en persona. Debido a que el enfoque significativo en el aprendizaje híbrido, el aprendizaje en línea y el aprendizaje remoto durante la pandemia adopta un enfoque asincrónico en las actividades. Como además, permite que los estudiantes se mantengan comprometidos con su aprendizaje. En síntesis, la incorporación de las actividades STEAM en las rutinas del aprendizaje autónomo y asincrónico ayuda a los padres a preparar a sus hijos para que se conviertan en innovadores e inventores del mañana. Debido a que los estudiantes aprenden a su propio ritmo utilizando enfoques prácticos y aplicaciones del mundo real. Pueden desarrollar mentes innovadoras con el enfoque correcto del plan de estudio y actividades, se alentará a los educandos a participar de forma autónoma en las aulas de clases. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas vivir una nueva experiencia de conocimiento, los invitamos a visitar nuestra aula virtual, eventos transmitidos en vivo, nuestra revista tecnológica educativa, blog y mucho más. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web o a través de nuestro canal de Telegram. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau.